Jalense viejones, jalense pa' acá viejones Ese pinche grito para calle 24 a la verla Pa' chino Ese pinche grito para chino pa' casa a la verla viejo Eh, con esos carnales nos pasamos ahí en la casa Y se nos ocurre una pinche toquera de Y se nos fue la pinche rulita de Raúl Se fue la rulita Gracias a todas las chiquititas A todas las personas que la vieron Y que no se les olvide la calle 24 a mi papá Porque... Que onda chiquitita Jalense compasar mi hijo Jalense... Tres... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!